¡Galilea Montillo y su sexy foto del recuerdo! ¡Cadiva por completo a sus seguidores de Instagram! ¡Foto tomada de hiepa de hombres! ¡Galilea Montillo publica una sexy foto en Instagram donde aparece en traje de bandido! ¡La imagen estaba acompañada por el hashtag! De la expresión inglesa acento traubacturs de yacento que significa acento jueves de volver al pasado acento, acento jueves de retroceso acento o acento jueves de antaño acento, de acuerdo con grupo fórmula, en la foto color sepia, Montijo luce un sensual traje de baño que se ajusta a la perfección a su curveada figura. Le Garreta, quien le escribió, Sabrosa, quien dijo que después de los 40 no se puede estar así, eres una belleza mexicana Gali, muy linda y ese traje de baño precioso, fueron otros de los comentarios que recibió, son algunos comentarios que recibió Galilea Montijo en la red.nl ¡Galilea Montillo!